Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos el día de hoy, ya que Yerbota Davis se enfrenta al mexicano Isaac El Pitbull Cruz. Amigo, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video, si crees que el mexicano Isaac El Pitbull Cruz vencerá y noqueará rápidamente a Yerbota Davis. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyas, al mexicano Isaac El Pitbull Cruz, si comentas le estaré dando like a tu comentario y también te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos, esta pelea entre Yerbota Davis y El Pitbull Cruz no será transmitida en algunas ciudades y en algunos países, y así que si tú no te la quieres perder, crack, te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final y también que te suscribas a este canal. Y bueno, cracks, vaya pelea tendremos el día de hoy, domingo 5 de diciembre, cuando Yerbota Davis se enfrente al mexicano Isaac El Pitbull Cruz. Amigo, no olvides suscribirse a este canal y dejar tu buen like, si crees que el mexicano El Pitbull Cruz vencerá a Yerbota Davis. Y bueno amigos, a sus 23 años, Isaac El Pitbull Cruz está por tener la pelea más importante de su carrera, cuando se enfrente en el Staple Center a Yerbota Davis. Amigos, como sabemos, el mexicano no iba a ser el rival original de Davis, y es que como recordaremos, viene de recibir el llamado y la invitación para esta pelea hace apenas 5 semanas, pero ojo, el mexicano llega bastante motivado, llega bastante concentrado sobre todo, y ahora amigos, con el apoyo de todo México, buscará dar la sorpresa y noquear fácilmente a Davis. Por otra parte amigos, tenemos al estadounidense Yerbota Davis, el boxeador campeón de la MD, y guiado por una de las super leyendas del boxeo, Floyd Mayweather, buscará vencer al Pitbull, para ganarse la oportunidad de enfrentar al australiano Cambosos Jr., quien como recordaremos, viene de vencer al mexicano Teófimo López. Y bueno amigos, ya veremos que tal le va Yerbota, cuando se enfrente al mexicano El Pitbull Cruz. Y bueno amigos, la pelea entre Yerbota Davis y el mexicano El Pitbull Cruz, la podrá seguir por la señal en vivo de En México, se verá por el canal de ESPN, y también por el canal de ESPN Knockout, y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Mientras que en Estados Unidos amigos, únicamente va por pago por evento, se verá por la plataforma de Showtime, y dará inicio a las 7pm. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Vox Azteca de Azteca Deportes, ya que ahí estarán pasando el minuto a minuto de esta pelea. O bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden dejar su buen like y suscribirse, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.